Primero, contento de poder, digamos, de alguna forma resurgirlo, porque había sido una muy buena iniciativa que habían tenido antes de la pandemia. Acá en el club se había desarrollado una edición, había tenido mucha convocatoria, habían quedado muy conformes todos, mucho reencuentro, y bueno, la gente un poco pedía que se vuelva a organizar, y bueno, desde acá de la subcomisión de fútbol y los jugadores más grandes que estamos un poco más involucrados, nos metimos en la organización. Viene todo encaminado para que se desarrolle el día jueves, ahora feriado del 24. Estoy esperando a ver si me acompaña o no el clima hasta mañana, vamos a ver qué condiciones está, porque tampoco podemos hacerlo en un predio embarrado ni con un día lluvioso, así que bueno, estoy esperando en el último momento a ver qué me dice el clima. Bien, en principio, ¿qué categorías estarán participando? Eso lo mantuvimos igual al torneo anterior, porque bueno, la idea es que después, año a año, se vaya corriendo una categoría, pero vamos a arrancar como el del 2019, con la más grande, que es la 1970, hasta la categoría 1990. Son dos décadas completas de categorías, en la cual ya me confirmaron asistencia a todas, hay una o dos que están ahí medio con los gustos de gente, porque bueno, no es fácil conseguirla, no es fácil juntar a todos, hay mucha gente que por ahí es de la zona, no es solamente de acá a San Carlos, hay categorías que tienen muchos jugadores de otros lados, así que bueno, estamos en la organización de eso, de que todos lleguen, la idea es que todas las categorías puedan participar y todas las categorías lleguen a juntar los mínimos de siete jugadores, que va a ser el formato del torneo. Bien, ¿todo esto es con exjugadores del club, o con jugadores que pasaron por sus divisiones inferiores? Exactamente, hicimos una especie de reglamento interno, donde justamente una de las principales cosas a cumplir es que todos los que participen del torneo tienen que haber jugado en inferiores del club, no puede jugar un jugador que haya venido como en algún momento de refuerzo de primera división, tiene que ser un jugador nacido, que ha surgido o que haya participado de las inferiores. Bien, bien, tiene sentido también porque justamente este encuentro de camadas es también un encuentro de chicos que compartieron muchos años distintas categorías y demás y todos surgiendo de aquí del club. Sí, exacto. Bueno, en nuestro caso, mi categoría que es la 84, iba a participar obviamente, se formó un grupo como en casi todas las categorías de grupos de WhatsApp y la verdad que tengo entendido que en casi todas las categorías quedó armado y quedaron en diálogo y se juntaron a comer, que es un poco también la idea de este torneo era resurgir a todos esos grupos de chicos en ese momento, grandes ahora, que se vuelvan a encontrar, que vuelvan a disfrutar un día de fútbol juntos y bueno, y que después que esa amistad y esa relación perdure y se puedan juntar y encontrar. Bueno, obviamente que ya que estamos, te voy a comentar un poco que hay premios obviamente para los ganadores, va a haber cuatro zonas de cinco equipos cada una, en cada zona va a haber un ganador, de las cuales se van a jugar dos finales, una que abarca la categoría 70 a la 80 y la otra de la 81 a la 90. Va a haber dos campeones, porque bueno, es muy difícil que haya un solo campeón, hay mucha diferencia tal vez de edad por ahí, 20 años es mucho, entonces decidimos hacer dos finales. Y bueno, va a haber premios para los ganadores, un costillar y un barril para los dos campeones, y va a haber unos pollos a la espada con unos cajones de cerveza para los subcampeones, así que bueno, también un poco de incentivo extra para que todos compitan. Seguro. Esto va a ser en el complejo polideportivo, ¿qué canchas van a estar utilizando? Y a partir de qué hora estaría comenzando. Bueno, si todo va bien, va a ser acá en el complejo, en canchas 3 y 4, que es en la parte de atrás, donde se hizo la vez anterior, la verdad que fui el viernes a dar una vuelta por ahí para ver el mercado y las canchas, y está muy lindo el piso, está muy bien cuidado, así que está lindo para jugar ahí. La idea es arrancar el torneo a las 2 de la tarde, después bueno, yo tengo un grupo de delegados donde hay una persona de cada categoría a la que yo le voy pasando la info, y la idea es solo venir un rato antes de ese delegado para que me traiga las planillas de inscripciones, entonces a las 2 de la tarde ya poder arrancar y no demorar tanto el tema, para que no se nos haga tan tarde también, porque bueno, el otro día es día laboral y bueno, hay gente que tiene compromiso. Hablaba con Claudio Consensi antes de la nota, y él me decía que los jugadores en actividad no van a participar. No, no, vamos a estar ahí a las vueltas colaborando en la organización, pero no. Va a participar el DT y el preparador físico, ellos sí van a estar en sus categorías, pero bueno, nosotros esta avena no podemos. La vez anterior participamos porque era pretemporada y todavía podíamos jugar, así que bueno, lo pudimos hacer, esta vez vamos a estar acompañando nomás desde la organización. Bien, y Rodri, la última, bueno, ¿tienen algo previsto en caso de que se tenga que suspender, se postregará para más adelante? Sí, hacerse se va a hacer en algún momento, porque bueno, está todo bastante encaminado, está todo bastante armado. La principal intención es que si no se puede hacer el jueves, está la posibilidad de encontrar algún feriado ahora de Semana Santa o el que viene en mayo, serían las dos fechas posibles. Habría que ver un poco el consenso con todos los delegados que conviene más, que es donde hay más convocatoria. Por ahí el tema del feriado largo de Semana Santa puede llevar un poco de gente que se va a algún lado a pasear, entonces bueno, la intención es que esté la mayor cantidad de gente posible. Sí, Rodri, bueno, muchas gracias y bueno, espero que lo puedan realizar. Bueno, gracias a vos y bueno, esperemos desde acá también invitar a todos los familiares, hijos, parejas o padres, lo que quieran venir a ver. La entrada es gratuita, va a haber servicio de cantina que va a atender la subcomisión y todo eso, bueno, va a ser obviamente un beneficio de acá de comprar varias cosas que tuvimos que invertir en materiales de trabajo, pelotas, pecheras, todo eso. Así que bueno, todo va a la contribución para eso.